Escucha esta cifra, más de 600 autobuses escolares iniciarán a circular ya, ya casi. En los próximos días, aquí en la ciudad de Guatemala, autoridades de tránsito advierten realmente un congestionamiento sin precedentes. En los meses de noviembre y diciembre se tuvo una revisión durante el año 2022 de aquellos vehículos que desean prestar servicio para transporte escolar. Aquí debemos de tomar en cuenta que se debe cumplir con una normativa. Van a trasladar a nuestros hijos, van a trasladar a los niños y ellos requieren atención especial. Y en ese sentido, nosotros tenemos aprobados para este año 2023, hasta la fecha de hoy, 558 buses, los cuales han pasado una supervisión y un monitoreo. Ojo, porque ese dato se podría incrementar porque ya la presencialidad en los centros educativos es obligatoria. Y hemos estado recibiendo más solicitudes para la aprobación de esos buses. En términos en general, si vamos a circular cerca de un millón 200 mil vehículos durante los días más complicados del año 2023, pues lógicamente se incluyen estos autobuses. Lo que sucede es que porque hacen paradas más constantes, porque van utilizando el carril derecho y porque ellos van en diferentes vías, especialmente en rutas principales donde están estos centros educativos, tendrán un mayor impacto. Y los horarios con mayor impacto vehicular serán de 5 de la mañana a 8.30 de la mañana y de 11 a 14 horas. Se solicita a los automovilistas dar prioridad de paso a buses de traslado estudiantil. A todos los conductores de cualquier tipo de vehículo deben de tomar en consideración que los buses escolares debemos darles prioridad de paso. Se lo repito, trasladan niños, trasladan niñas, van jóvenes y en ese sentido ellos mayormente van a estar utilizando el carril derecho. Los buses escolares, por una parte, deben utilizar todas las señales que corresponden a efecto de prevenir cualquier tipo de riesgo. Algo muy importante es que los buses escolares normalmente están haciendo paradas en diferentes tramos de aproximadamente entre dos minutos a dos minutos y medio. Es más o menos el tiempo estipulado para hacer la actividad y lo que hay que llenarse es un poco de paciencia y, por supuesto, ser serviciales, cordiales, solidarios en la utilización de la vía pública con ellos para evitar cualquier tipo de riesgo. Bueno, ahí están las recomendaciones entonces para estar prevenidos y, por supuesto, para acatarlas, ¿no? Lo que estaba diciendo Amilcar Montejo de la PMT de la Ciudad de Guatemala. Autoridades anuncian cierre vehicular total en carretera a El Salvador durante este fin de semana por trabajo de reparación. Esto es para poner atención también porque va a ser de locura el tránsito allí.